Buenas noches, profesor. Somos el Grupo 6, conformado por Jelín Arias, Javier Díaz y mi persona Jesús Vindas. Y a continuación vamos a explicar un programa en ensamblador que se trata de determinar si un número de un solo hígito es primo o no es primo. Gracias. Gracias. En esa parte, en la parte del punto model, definimos lo que es el tipo de memoria que se va a utilizar. En el punto stack, en el segmento de pila, en el punto data, en el segmento de datos. Y esa parte es para, es este número que va a ser ingresado por el usuario. Este es el mensaje que nos va a traer el programa, que si es primo o no es primo. Y este es el mensaje donde nos va a indicar el número, que ingresemos el número. Gracias. 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 Se le pasa como valor máximo el número que definió el usuario y se establece como un contador y se posiciona en cero. A continuación se va a realizar un ciclo for para realizar los cálculos, bueno, el cálculo que se necesita para llevar a cabo el programa. En la línea 28 tenemos el sistema que incrementa en 1 en el for. En la línea 29 tenemos, bueno, tenemos que se limpia el registro AX para realizar la división. En la línea 30 tenemos que se establece el número como dividiendo. En la línea 31 tenemos el valor de I, que será el divisor. En la línea 32 se realiza la división de N entre 1. En la línea 34 lo que tenemos es que se guarda el registro H y se compara con cero para ver si fue entero la división. En la línea 35 tenemos que si es cero se incrementa el valor de S, bueno, de SI, en 1. Y en la línea 36 tenemos que es no primo, sino sigue iterando. Y a continuación lo que se realiza es para que el, básicamente para que el ciclo for funcione, que es el loop for. Luego acá se compara si el registro SI es 2 o la analogía de un número primo. En la línea 44, si es cierto, va a imprimir que es primo. Y en la 45, en la 45, si no, imprimirá que no es primo. En la línea 47, imprime la cadena, que por así decirlo, de que el número es primo. Y acá en este siguiente, este, lo que se va a realizar. Es que imprime la cadena de que el número no es primo. Y por último, aquí el programa termina su ejecución. Y rồi. ¡Gracias! Y luego, aquí el programa termina su ejecución. Gracias. Gracias.